Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les cuento hoy es la fiesta de Pentecostés, es día 3 de junio de 2017. En Pentecostés, hace 2000 años, se fundó la Iglesia. El Espíritu Santo, Cristo sopra el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, se cuenta cómo el Espíritu Santo hace hablar en lenguas tanto a judíos como gentiles, todos se pueden entender en una misma lengua. Queda ahí fundada la Iglesia con un hecho absolutamente milagroso. Es un momento importantísimo para la Iglesia Católica y para nosotros, sus fieles. Tenemos justamente la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Le dije, pero Marcelo, ¿por qué estás tan serio entonces? ¿Por qué estás tan preocupado? Más que preocupado, estoy bastante, estoy recontra caliente. ¿Qué quieren que le diga? Realmente estoy muy, muy, pero muy mal. Viví hoy la misa, vengo de ahí, vengo de la misa. La vi con mucha amargura porque pasó algo realmente que yo jamás sospeché que iba a vivir. En un momento dado el sacerdote que daba lo miría, dice, ahora les voy a leer un texto de un autor muy querido por mí. Yo pensé Chesterton, miren qué iluso. ¿Cuál es el autor tan querido por el sacerdote? Y leyó un texto que tenía que ver con el Espíritu. Eduardo Galeano, uno de los grandes agnósticos, fíjense acá lo tenemos, Eduardo Galeano, lo tenemos acá, lo dice bien clarito, no es invento mío, religión agnóstico. Una vez Carlos Fuentes, el gran autor mexicano, dijo que él era agnóstico y ateo. Bueno, se equivocó porque una cosa es no expedirse acerca de la existencia o no de Dios y otra cosa es ser anti-Dios. Es decir, que directamente yo no creo en Dios, soy ateo. Acá el agnóstico es una cosa muy distinta, no puede ser agnóstico y ateo al mismo tiempo. Pero bueno, está bien, mandamos a un agnóstico en medio de la homilía para hablar acerca de un texto sobre el Espíritu. Ahora bien, el Espíritu Santo es una cosa, escrito con mayúscula, y otra cosa es el Espíritu. Por ejemplo, cuando uno dice, aquí planea el Espíritu vericoso que caracteriza a los vecinos que se llevan mal. Tengo un Espíritu de lucha muy fuerte. El Espíritu con mayúscula es otra cosa, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Me puse a buscar Eduardo Galeano más Espíritu, y me encontré con una perlita que parece que no soy el único que la descubrió. La descubrieron ahí más o menos como, acá lo tenemos, 172 resultados. Todos sitios, digamos, ah, ojo, a Galeano también lo encontré en sitios de teología y religión, gente, digamos, más afín a la teología de liberación que ha sido ya condenada, ¿no? Y el texto este, cuando llegué a Roma por primera vez, escrito por Galeano, aparece en 172 sitios, blogs de sociales, bueno, no hay prácticamente sitio que no tenga que ver con la izquierda que no aparezca justamente este texto de Eduardo Galeano. Para los más jovencitos, Eduardo Galeano fue el autor de un libro del cual al final de su vida renegó de su escritura, Las venas abiertas de América Latina, fue el fundador de la revista Crisis, fue uno de los grandes popes de la izquierda y responsable precisamente del desastre que acá se ocasionó por culpa de la guerrilla. Fogoneando teóricamente esa aberración mental, bueno, se estimuló la lucha de clases y, ojo, a lo mejor tenían intenciones totalmente justas, ¿sí? Pero yo no creo que sea muy justa, vamos a analizar un poquito el texto este, no creo que sea muy justo, digamos, la intención de Galeano, cuando dice, y es un texto que se titula Para la cátedra de religión de Eduardo Galeano, ¿no? No es que a Galeano le dieran, lo único que faltaría, que le dieran una cátedra de religión, ¿no? Y dice así, cuando llegué a Roma por primera vez, yo ya no creía en Dios y no tenía más que a la tierra por único cielo y único infierno, pero no guardaba un mal recuerdo del Dios Padre de los años de mi infancia y en mis adentros seguí ocupando un lugar entrañable el Dios Hijo, el rebelde de Galilea, que había desafiado la ciudad imperial donde yo estaba aterrizando en aquel avión de Alitalia. Dicho de paso, el rebelde de Galilea, Jesucristo, nuestro Señor, desafió a la autoridad farisea que en ese momento estaba haciéndole la cabeza a todos los judíos peadosos, ¿eh? Con Roma, acuérdense lo que dice, acá tenemos una moneda, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ojo, pagar los impuestos. En todo caso, nunca se alzó en contra del poder romano, sí contra el poder religioso de estos hipócritas fariseos que estaban gobernando religiosamente las mentes y las almas de los judíos peadosos del tiempo de Jesús. Aclarado eso, sigue diciendo, del Espíritu Santo, lo confieso, poco o nada me había quedado. Apenas el vago recuerdo de una paloma blanca de alas desplegadas que caía en picada y embarazaba a las vírgenes. ¿Saben que hay un solo pecado que la Iglesia no puede perdonar? Es decir, la Iglesia no tiene el poder de perdonar ese pecado, que es justamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que venga algún teólogo modernista o izquierdista a avisarme que esto no es una blasfemia y lo podemos discutir largo y tendido. No soy quien para juzgar, yo, pero un cura sí puede juzgar y el Papa más todavía. Debería hacerlo, por el bien de las almas. No bien entré al aeropuerto de Roma, un gran cartel me golpeó los ojos. Y este cartel que está acá es el Banco Espíritu Santo, una entidad bancaria. Dice, yo era muy joven y me impresionó enterarme de que la paloma andaba en eso. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque yo me fui a buscar precisamente el Banco Espíritu Santo. Acá tienen exactamente el mismo cartelito que había visto Galeano. ¿Saben por qué se llama Banco Espíritu Santo? No porque es la plata del Vaticano, ni está metida la Iglesia, ni nada por el estilo. Simplemente porque uno de los fundadores, la banca inicial de todo esto, allá a fines del siglo XIX, perteneció a un señor llamado José María do Espíritu Santo Silva. Banco Espíritu Santo es una entidad bancaria portuguesa que prácticamente se fue a pique ya a principios del siglo XX, del siglo XXI. Así que muchachos, no hay que dejarse engrupir y mucho menos cuando uno es un sacerdote, darle sopa al enemigo. Esa es mi conclusión. ¿Saben la cantidad de textos sobre el Espíritu Santo que este sacerdote podría haber citado? Pero no, estamos en una época de apertura y tenemos que quedar bien con esta gente que está acá, Mar de Foyitos de Eduardo Galeano. Acá lo busqué, ojo, lo busqué y aparece, es cierto, lo dijo él y acá está en el Facebook de Galeano, lo de, yo era muy joven, impresionante de que la Paloma andaba en eso, mil quinientas personas más poniendo me gusta y reaccionando, mil ciento cincuenta y siete personas, quinientas quince veces compartido, la gente diciendo gracias por existir, grande Eduardo, me haces pensar, y todas esas cosas cuando en realidad esto es una mentira, grande como una casa, grande como una casa. Y la Iglesia y sus representantes y nuestros sacerdotes por los cuales rezamos todo el tiempo no pueden sumarse a la mentira, no pueden sumarse a la blasfemia. El Espíritu con minúscula es una cosa y el Espíritu Santo con mayúscula es otra y es hermoso y a él le debemos adoración. Muchachos, que Dios los bendiga a todos creyentes o no creyentes y piensen un poco que no nos dejemos meter el perro, no hay por qué dejarse meter el perro. Hasta pronto.